Se parte de la barra brava del equipo tricampeón de béisbol, los Dolphins de Bicu. Llega al estadio Glorias Costeñas este sábado y domingo desde la una de la tarde y baila junto a nuestra mascota, Delfi. Para apoyar a nuestros peloteros del equipo Dolphins de Bicu, que juegan el cuarto y quinto juego de la final ante el Bank. Llega y viví este momento cuando Bicu campeonizará. No te olvides tu cita sábado y domingo, una de la tarde, estadio Glorias Costeñas. ¡Vivan los Dolphins de Bicu!